¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo podcast. El día de hoy estoy con el maestro Juan José Grahan Nieto. ¿Cómo estás? Bien, Saúl. Gracias por invitarme. Maestro, por respeto, hermano. Por la neta somos compas. Eso cabe mencionarles. Es la segunda vez que estás en Ahora Tu Espacio. Antes se llamaba Gente Cool. Era en el antiguo set que nos ofrecían nuestros amigos de Ahora Tabasco. Cuando estaba a dirección Marisa Pérez, que les mandamos un saludo. ¿Trabajaste? ¿Sigues trabajando en Ahora? Escribo, sí. Tengo una columna escrita. Ah, entonces todavía es... Yo ya no. Digo, no es un trabajo porque no lo pagan, pero agradezco... No es queja. Pero agradezco el espacio. Yo me encanta poner ahí mis análisis. En aquella entrevista que la tuve que ver otra vez para retomar uno de los temas importantes, tuvimos un clip muy famoso, ¿eh? Que hablaste de las combis de calor en Tabasco. Sí, y creo que está peor el calor actualmente que de esa vez. Estábamos en... Ese año fue dos mil veintidós. Han pasado dos años de aquella entrevista. Ese fue el episodio como número cincuenta y cinco. Ok. Este sería ya como el ciento diez. Imagínate. No, pues felicidades. Pues felicidades. Gracias, hermano. Pero cuéntanos un poco de qué ha sido de ti estos últimos dos años. Sí, pues mira, pues exacto. Continuó mi programa de entrevistas en Reporte Índigo, el Cambiemos el Formato, que no es tan relajado y tan cool como el tuyo. Es un programa un poquito más a la antigüita, más formalón, más cuadradón, pero también es un espacio de entrevistas. Actualmente trabajo en el Tecnológico de Monterrey, en el área académica de Ciencias Sociales, y además soy profesor porque todos los directivos tenemos que dar clases, cosa que creo que es correcto, ¿no? Porque si eres director y no dar clases no entiendes nada de lo que pasa con la gente, ¿no? ¿Qué materias has dado? Opinión pública, escenarios regionales, comunicación política, o sea, he estado un poco de todo, ¿no? ¿Y qué onda con los chavos? ¿Te das muy bien con tus alumnos? Bien, no, muy bien. No, muy bien. Me encanta. O sea, yo creo que es de las cosas que más valoro de mi trabajo actual, porque la parte burocrática, administrativa, está chido, ¿no? No hay queja. Y el ambiente laboral es muy bueno, pero nada como el aula, o sea, se te contaminan muchas cosas, aprendes muchas cosas, y la verdad te mantiene actualizado. Suena como a viejito porque la diferencia de edad no es tan grande. O sea, le saco 8 o 10 años a lo mucho a mis alumnos y a mis alumnos, pero todavía hay, ya hay desfaz, ya se siente, ya se siente. Ahora, ¿qué es que el TEC de Monterrey, por qué mucha gente dice que es la mejor universidad de México? A mí me parece muy buena, o sea, uno, una cosa así para echarme el comercial, pero yo sí creo que el TEC lo que sí hace correctamente es que conforme avanza el año, vamos adaptando todo. O sea, es decir, a ver, ¿cómo está el mercado laboral? ¿Qué están pidiendo las empresas? ¿Qué están pidiendo para contratar a las nuevas y nuevos jóvenes? No, pues esto. Hay una cosa que se llama los top skills del Foro Económico Mundial. Eso es lo que agarramos nosotros para adaptar lo que vamos a enseñar en clases. Porque esas 10 cosas que piden las empresas y las personas que contratan, es un parámetro para entender qué está buscando el mercado, ¿no? Ahora, mucha gente dice que el TEC, bueno, hay una crítica muy constante que he leído en redes sociales y es que las escuelas públicas educan, o las universidades públicas educan a los estudiantes, a las y los estudiantes, a ser empleados. Y que el TEC de Monterrey educa a sus estudiantes para ser jefes. Eso es real. No, no lo creo. No creo que sea real. Te lo voy a decir así, porque yo trabajo, yo estudio en la UNAM. Yo vengo de una licenciatura de una escuela pública y no creo que me hayan preparado de esa manera. ¿Estudiaste ciencias? Ciencias políticas. Yo soy orgullosamente de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Somos colegas entonces. De la H Facultad. De la BUAP. No, la BUAP la verdad es que es una muy bonita universidad. Me hubiera gustado estudiar en la UNAM. La verdad es que también quizás me atonte por el proceso de admisión. Pues era bueno, no me arrepiento tampoco de estudiar en la BUAP. Y es una de las mejores universidades públicas de México. No, no, para nada. Ni te arrepientas, al contrario. Siéntete muy orgulloso. Que por cierto, a fechas de que estamos grabando, ya es el 10 de mayo, la verdad es que tengo la sospecha que tanto la feria como los restaurantes y todo va a estar demasiado lleno. Llenísimo. Y cosa que es positivo. Yo creo que siempre hay que aplaudir que esas fechas ayuden o abonen a que los comercios, los restaurantes, la feria, pues vendan. Al final la feria es eso. ¿Y la feria? No he podido ir porque el tema de las campañas, el tema de las sesiones, etc. Y no he podido ir, pero quiero ir. Yo espero ir hoy, después de la entrevista. Espero poder ir. Allá vamos a ir, de hecho. Allá vamos, ahí tenemos unos asuntos también de trabajo. Ok. Bueno, pero bueno, trabajar en la feria también. Ahí aprovechas para... O sea, ahora resulta que los que trabajan en la feria no se echan su michelada y no están ahí, su pozol, su dulce de coco. O sea, no me digan que no. Pero esta feria tiene nombre y apellido. ¿Tiene nombre y apellido? Sí, claro, Manuel Andrade. Es como el Mickey Mouse de la feria. O sea, a mí me parece impresionante el efecto que ha tenido. Y yo lo decía, mi papá es buen amigo de Manuel. Y yo le decía, es que es un éxito porque es como literal el Mickey Mouse. O sea, tú lo pones en cualquier negocio y el negocio se llena de gente para pedirle la foto, ¿no? Que por cierto, pareciera que ha hecho mejor campaña que ciertos políticos. Sí, bueno, se presta la nobleza de que no es candidato. Si fuera candidato y estuviera en la feria, yo creo que el fenómeno sería diferente. No, no fuera igual. Porque aparte, pues, quieras o no, aquí el exgobernador, que pues igual externo, un saludo. Gran programa que tuviste con él, por cierto. Sí, icónico programa, ¿no? La verdad es que eso fue uno de los programas que me cambió la perspectiva de ver los potes. Por supuesto. Y más en Tabasco. Es que además él se presta, ¿eh? Yo creo que al final las y los políticos, y sobre todo expolíticos, porque yo creo que Manuel, aunque sigue ahí un poco haciendo análisis y sigue buscando cosas, yo lo considero a él como una de esas personas que ya están fuera del ente, o sea, ya fuera del poder, por así decirlo. Y que, no, pues, tal cual, no ocupa un cargo. Que hacen bien, hacen bien al ambiente político del Estado porque habla de que las y los políticos pueden tener vidas normales, deberían, podrían tener vidas normales, y no pasa nada. O sea, ver a Manuel Andrade con una cerveza en la feria, pues sí, las y los políticos también toman cerveza, también salen de fiesta, también tienen familia y amigos, y no pasa nada. Sí, y fíjate que yo creo que su imagen cambió por completo. ¿Te acuerdas aquel video o foto que había de Manuel Andrade con una cerveza en los carros alegóricos de hace años? Sí, 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 sí. Esa foto manchó su imagen. Sí, pero insisto, qué bueno que la narrativa ha ido cambiando, porque, insisto, en cualquier tipo de trabajo, o sea, todo mundo tiene derecho a la parte social, todo mundo tiene derecho a tener una vida en la medida en la que no le faltas el respeto a nadie, no estés dañando a nadie, dale, o sea, no pasa nada. ¿Sabes qué otro comentario leía en redes sociales acerca de Manuel Andrade? Que es quizás uno de los exgobernadores que no está con protección y guaruras, o sea, que puede caminar libremente y que la gente lo salva. Sí, sí. ¿Él dijo en el podcast que él nunca tuvo miedo o tiene miedo de salir a la calle? No, no, a ver, no, 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 y yo sería hipócrita de mi parte no mencionar que yo vengo de una familia en la que mi papá tuvo cargos públicos, ¿no? Y siempre mantuvimos lo más posible vidas normales, porque eso es, ¿no? Al final tienes que entenderlo, porque en la medida, yo creo que es parte del problema que ha tenido el sistema político mexicano, en la medida en que se suben a un ladrillo, les dan seguridad, les dan fama, les dan esto, se desorientan por completamente, pierden el piso y empiezan a tomar malas decisiones. Y ahí es donde se te desvían las y los políticos en el poder, ¿no? ¿Es que el poder corrompe a las personas? Por supuesto, por supuesto. Eso es cierto, hay muchos libros que habrán. Y Star Wars lo dice también. Es decir, Star Wars, el uno de los anillos, en cualquier teoría social, política seria como esas, este lo encuentras, ¿no? Pero entonces este blindaje que inclusive se les da a los políticos al momento de entrar, por ejemplo, no sé, el tema famoso de las dietas, ¿no? Que ha sido muy criticado por las y los estudiantes, al menos en las universidades, las dietas que son millonarias, las que les entregan a los diputados. Mira, yo actualmente estoy en el Congreso del Estado y tengo un sueldo que no sé bien, o sea, voy a tener cuidado con las palabras que voy a decir, en un país en el que obviamente los sueldos son altos y son, este, más bien, el promedio es bajo, ¿no? Y es complicado, yo, son 48 mil pesos más o menos, mensuales, que eso es lo que se te deposita a tu cuenta, digamos, tu nómina, ¿no? Y ya. Es la realidad. Eso es, ¿a quién? Eso cobra un diputado, una diputada o un diputado en Tabasco. Bueno, es que tu caso es detalle de transparencia, o sea, nadie se debería sorprender el número. No, y no, no, claro, la información es pública, pero a mí no me da pena decirlo y no solo no me da pena decirlo, asumo la responsabilidad de decirlo porque además es un sueldo obviamente privilegiado. Sí. En un país en el que la tasa promedio es 10 mil, 12 mil pesos y bueno, evidentemente es complejo, ¿no? La situación de los, más o menos anda ahí, ese es el promedio nacional, 10, 12 mil pesos por casa, por casa. O sea, esos son sueldos familiares. Obviamente, obviamente esto hay que tener cuidado y hay que reconocerlo. Yo, yo reconozco que es un buen sueldo. Ojo, es de los congresos peor pagados del país. También eso es un tema, ¿no? ¿Hay otros congresos con mayor sueldo? Por ejemplo, en Ciudad de México. Mucho, ¿no? En Ciudad de México ganan mucho más alto. De hecho, en Ciudad de México el diputado local gana prácticamente lo mismo que un diputado federal. ¿Como cuánto es eso? 120 mil. Como ciento, ciento ocho, ciento, ahorita con la nueva ley de que nadie puede ganar más que el presidente, ¿no? Tracomillado. Este, ganan como 104. Pero bueno, les dan el sobre, les dan lo otro, les dan esto y termina como en 200, ¿no? Hay mucha gente que no sabe esto, pero es real. Esa es una pregunta que muchos no saben. Digo, es una respuesta que no todos saben. Es, ¿es real que la gasolina y todos estos viáticos se les da gratis a los políticos? Bueno, por lo menos a mí no me han dado nada. A mí no me han dado nada. Por lo menos a mí no me ha tocado absolutamente nada de eso. Yo meto mi gasolina, ¿no? Este, yo me muevo en un Jetta que era de mi abuela. Y cuando falleció mi abuela, el Jetta pasó a mi casa, ¿no? Bueno, a mi papá. Y es en el que yo me muevo aquí normalmente. Y por cierto, gasta un chingo de gasolines. ¿Qué es de los clásicos? Es un Jetta de los clásicos. Y que además mucha gente me pregunta si lo estoy vendiendo porque es bastante popular. Hace rato vi uno y me quedé admirado. Dije, estos Jetta son... Pero el cabrón me dejó tirado hace un ratito. Ah, sí, me mandé. Pero es la batería, no es culpa del coche. Oye, entonces hermano, llegas acá a Tabasco este año. Sí. Ya eras suplente desde 2021, ¿no? Sí, 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 sí. Pero apenas estás... Todas y todos los diputados tienen suplentes, ¿no? Sí, así es. Pero evidentemente la figura del suplente no es un trabajo, ¿no? No ganas un sueldo, nada. Tú haces tu vida normal. O sea, tú como suplente no asumes nada. Hasta que pida licencia, por cualquier motivo causa el titular, ¿no? En mi caso, Miguel Vélez era el titular. ¿Ves? El titular pidió licencia porque está compitiendo para el Senado de la República. Y como él se separa el cargo, yo tengo que bajar a asumir la diputación al Congreso del Estado. Y tengo ahí más o menos un mes, un poco más de un mes, ¿no? Ya has elaborado, presentado dos iniciativas. Dos iniciativas y un punto de acuerdo. O sea, palabras más, palabras menos, ¿no? Para quienes nos están escuchando, porque yo soy muy futbolero. Soy fifas, pero de la parte positiva. No soy fifas de la parte machista, ¿no? Este, porque sí es importante la connotación. Soy muy freaky del fútbol, me gusta mucho. Y hay un dato que me encanta para medir a los jugadores. Que le dicen, es como el goal ratio, se llama en inglés. Goal ratio. Que quiere decir que es minutos jugados dividido entre goles o pases de goles. Entonces, un futbolista, pongamos tú, Saúl, delantero del América, ¿no? No, bueno, el América, los Pumas, ¿qué tú quieras, Tigres? Jugaste, jugaste en la temporada 600 minutos, ¿no? Vamos a sacar calculadora para no errarle, porque somos politólogos los dos. Jugaste 600 minutos en la temporada, metiste 12 goles y metiste 8 pases de goles. Eso quiere decir 20. Entre 20, quiere decir que tú cada 30 minutos estabas produciendo un gol. O sea, metías un gol o dabas un pase a un gol, ¿no? Eso es un dato. Bueno, yo dije, a ver, voy a estar X cantidad de sesiones en el Congreso, 5 semanas. Tengo ese tiempo para meter varios goles, ¿no? Entonces, dije, tengo que jugar rápido. Tengo que aprovechar los minutos de juego que voy a tener en este partido, visualizándolo así, que se llaman periodo ordinario de la Cámara de Diputados en Tabasco. Entonces, dije, a ver, güey, dos iniciativas, ya las tenía escritas, un punto de acuerdo, va, venga. Entonces, primera sesión, después de haber tomado protesta, presenté mi primera iniciativa, ¿no? Y a las dos semanas presenté la segunda y esta semana presenté el punto de acuerdo, ¿no? Y bueno, prácticamente la primera que presentaste. La primera, al resumen, es una iniciativa para agregar la figura de audiencias públicas, audiencias ciudadanas, a la Ley de Consulta Popular y Participación Ciudadana. En esa ley que existe en Tabasco, yo estoy agregando esta figura. ¿Qué quiere decir? Que obliguemos a las y los funcionarios de altos niveles, secretarias, secretarios, gobernador, presidencias municipales, directores de ayuntamiento, a que organicen audiencias abiertas por lo menos cada tres meses, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, esa es de la práctica, ¿no? Pero las reglas, en teoría, sobre la marcha deberían de ir mejorando. La intención es que sean cada vez más seguidas. Eso es, digamos, lo que propuse, pero la intención es que vaya haciendo mejor. Pero, ¿qué es esto? Audiencias. Es un espacio en el que abiertamente cualquier ciudadano o ciudadano puede ir a presentar el problema que tenga, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Un gimnasio o un parque, el presidente municipal o la presidenta municipal con todo su gabinete se sienta de ocho de la mañana a dos de la tarde y tú, ciudadano o ciudadano, llegas, sacas tu turno y te atienden, ¿no? El tema que traigas. Entonces, es una herramienta democratizadora, de transparencia, de control y es una herramienta para los ciudadanos. ¿Pero crees que la práctica es funcional? Yo creo que sí. Ya funciona en otros estados de la república. No estoy descubriendo el agua tibia. Ajá, entonces es algo que está probado. Probadísimo, probadísimo. Aquí en Tabasco se ha hecho. Hay gobernadores que lo han hecho y presidentes municipales. Pero lo que trato de hacer con la ley, que es bien importante para que no se escucha, es que ya no sea por gusto del funcionario. Porque hay días que se levantan de malas y dicen, no, hoy no recibo a nadie y prenden el clima y están en la oficina encerrados todo el día. No, pues no, y eso se tiene que acabar. No dependamos del buen humor del funcionario para ver si quiere recibir o no a la gente. Por eso hay que llevar este tipo de herramientas a ley, ¿no? Para que ya no dejemos a la arbitrariedad de las y los funcionarios si quieren recibir o no a la gente. La segunda iniciativa que presentaste es... La segunda es... Sí, la segunda es para... Esa sí es para crear una ley, no para agregar algo a una ley existente. Es para crear la ley de fomento al primer empleo en Tabasco. ¿Puedes explicarnos a nuestro público? Claro. Y mismo, spoiler también, no estoy descubriendo tampoco nada. Esto ya existe en otros estados de la República y funciona y funciona bien, ¿no? Es una ley que trato de hacer... Primero, poner definiciones sobre la mesa. ¿Qué significa primer empleo? ¿Qué significa una empresa creada y dirigida por gente joven? ¿Qué es gente joven? ¿No? Definido ante el Inegi. En fin. Doy todo el marco legal porque estoy creando una ley completamente. Pero palabras más palabras menos lo que estoy tratando de hacer es generar una relación o vínculo entre la iniciativa privada y gobierno para que entendamos que sí necesitas darle una ayuda, una palanca a las y los jóvenes. Entonces, incentivos fiscales, ¿no? Para las empresas que contraten gente joven. Incentivos fiscales para las empresas creadas por gente joven. Incentivos para las empresas que sean presididas o dirigidas por gente joven, hombres y mujeres. Y evidentemente, trámites. Que hagamos más simple y más fácil los trámites para que la gente haga empresas. Por eso hay tanta informalidad también. Porque la gente le da una hueva terrible. Porque te piden el coyote, los famosos coyotes. Que si el funcionario quiere o no te quiere hacer el trámite. Lo que tardas. Tienes que pagar una licencia aquí, otra allá. Una es estatal, una es municipal y estás sacando mil permisos. Y ya se te gastó toda la lana con la que ibas a arrancar el proyecto. Y así no se puede. Necesitamos ayudar a nuestras personas jóvenes con ganas de emprender, con ganas de hacer empresas. Y esto es un vinco. Esa es una forma, ¿no? Esta ley busca eso. O sea, más ahora que tenemos a muchos jóvenes que tienen ideas que están revolucionando inclusive en la cuestión del emprendimiento. Y bien dices, ¿no? Esa ley a veces, como mencionas, ya se trabaja en otros estados. Pero es importante también que se voltee a ver aquí en Tabasco qué es lo que falta. Al final de cuentas, esto también ayuda a la modernización, ¿no? Totalmente. Es que te voy a decir una cosa. En Tabasco tenemos un grave problema. Que viene desde el sistema. Desde la clase política. O sea, no hemos terminado de entender que los gobiernos no generan empleos. Porque los gobernadores ahí les encanta decir, no, en mi gobierno se generan X cantidad de empleos. No generamos tantos empleos. No, carnal. No. La iniciativa privada es la que genera empleos. Tu gobierno tienes que generar condiciones para que la gente pueda poner su empresa, contratar, tener incentivos, tener buenas leyes, quitar la corrupción para que los trámites sean fáciles, sean ágiles, digitalizar. O sea, tú tienes que poner reglas nuevas en el juego para que la gente se pueda organizar y pueda existir empleo. Puedan existir empresas. Tienes que dar seguridad. Tienes que garantizar los servicios básicos. Tu gobierno, tu chamba es esa. O sea, si tú logras eso, la gente se organiza y la gente crea condiciones y crea empleos. Es una realidad probada en todo el mundo. Entonces, tiene que haber una relación bien hecha entre los gobiernos y la iniciativa privada. Yo gobierno, te pongo reglas. Esta es una regla. La ley de fomento al primer empleo son reglas. Te pongo servicio, te pongo seguridad, te va a llegar el gas, te va a llegar la luz, te va a llegar el agua. Yo me voy a garantizar que todo eso esté en orden. Si tú le garantizas eso a la gente, la gente va a poner empresas, va a poner restaurantes, va a poner hoteles, va a poner tienditas. O sea, no sé si me explico. Entonces, hay que cambiar ese chip. Dejar de pensar que los gobiernos son burocracia para contratar gente y son espacios para trabajar. O sea, porque así lo vemos. No, pues hay que trabajar en el gobierno. No, no solo son los únicos espacios. También hay que generar otras cosas, ¿no? Y eso es importante cambiar ese chip. ¿Crees que en Tabasco la iniciativa privada se ha detenido en este último sexenio? Yo creo que en general, no solo este sexenio. Pero es que desafortunadamente, a ver, tú le preguntas a la clase empresarial. Hay muchos, ¿eh? Ojo con lo que voy a decir. Hay casos, ¿no? Hay gente que tiene sus negocios, restaurantes y todo. Pero la gran mayoría de empresas, bueno, empresarios, son gente que le vende al gobierno. Son estos famosos, este, proveedores. Entonces, le vende al gobierno y a Pemex. Entonces, pues, ¿eres empresario? Sí. Pero dependes del gobierno. Porque tú, tu principal comprador es el gobierno. Entonces, necesitamos cambiar ese chip. Necesitamos menos proveedores y más emprendedores. O sea, gente que esté generando otras cosas. Dejarnos, salirnos de ese círculo de confort. Ojo, pero no es culpa nada más de las y los empresarios. No quiero que me echen ahí la bolita de que estoy diciendo eso. No. También el mismo gobierno no ha soltado cuerpo para que se pueda ya generar condiciones. Insisto, por eso este tipo de leyes son importantes. Porque son ejemplos de en otros estados ha funcionado para que ya dejemos de depender de toda la lana estatal nada más. Hay lana que fluja dinero, que fluja billete, pero billete también no dependiente nada más del estado. Ahora, no, bien, hay dos cosas que quiero dar una observación. El primero, tienes razón. Aquí en Tabasco se sabe abiertamente que todo el mundo le trabaja al gobierno, depende del gobierno. O le vende al gobierno. O le vende al gobierno. Todo el mundo tiene relación con el gobierno. Todo el mundo está esperando un pariente que llegue a un puesto para vender. Es la neta, el Chile. Es que sí. Como que Tabasco es un estado muy político. Bueno, y eso está bien. Eso no está mal. Es un estado muy politizado. Y a mí me encanta que la gente esté tan informada. Que la gente sepa quiénes son sus candidatos y candidatos. Que la gente sepa quiénes son sus gobernantes. Eso está muy bien. Pero lo que necesitamos es que no solo sea información, sino que además no sea dependencia de que tú puedas votar libremente sin que nadie te coarte o te esté amenazando con algo que tenga que ver con el estado. En la medida en que las y los ciudadanos son más libres económicamente y en términos de derechos y obligaciones del estado, son más libres para pensar y son más libres para decidir sus votos y son más libres para la democracia. Ahora, ¿cómo ves el panorama electoral en este 2024? Lo veo bien. O sea, el ambiente está bien. Sí creo que ahí se exagera cuando se dice, no, van a tumbar la elección, no, van a hacer esto. Yo creo que no. Yo creo que yo he tenido ahí algunos contactos con el IEPC, IEPCT. Yo creo que son gente sumamente seria y sumamente preparada. El INE ni se diga. O sea, las y los funcionarios del INE. Porque todo el mundo dice, no, es que los consejeros del INE. Los consejeros del INE están en México. ¿Eso qué? Y son ocho pelados ahí. Yo no sé cuántos son. Creo que son once. Entonces, los funcionarios del INE son los importantes, las y los. Y esas son gente íntegra, trabajadora, que no tienen la culpa. Y esa es la gente en las casillas que te va a atender y son los que van a garantizar que la cosa salga bien. Yo creo que sí hay condiciones para que salga bien la cosa. Y creo que hasta el momento, salvo excepciones, como el no hay nadie y la otra que le dijo, perdón con mi francés, estoy citando, la que dijo besaculos o algo así, a los ciudadanos. Salvo esas dos tristes y decepcionantes excepciones, creo que el ambiente político ha estado bien. Claro, y a nivel nacional preguntarte cómo ves este panorama con las elecciones presidenciales, ya que, bueno, son de demasiada importancia no solo en México, inclusive hasta fuera de México. Es normal que los partidos nuevos que llegan al poder duren, por lo menos, en el mundo en general, dos gobiernos. Es decir, repitan. Entonces, el PAN en su momento repitió, Morena yo creo que va a acabar repitiendo, pero es normal. ¿Por qué? Pues porque al final son cuotas de poder tan grandes y tan altas que es difícil que en un solo gobierno pierdas todos tus bonos, ¿no? Sí. Entonces, es normal. Parteamos de eso, ¿no? Yo creo que va a repetir. Yo creo que Morena va a ganar la presidencia de la República con Claudia Sheinbaum. No lo digo yo, lo dicen todas las encuestas. Está muy complicado que a estas alturas haya un cambio de efecto de fenómeno, pero creo yo que por ahí hay un par de cosas interesantes. Veo una Xochitl Galvez que está medio sacando el barco y ahí del PRIAN y de Alito y de esta gente que yo creo que ya, ojalá, ya no los tengamos pronto en la palestra pública. Y tienes un Álvarez Maynes que está divirtiéndose. La verdad, así lo entiendo. ¿Creen que se está divirtiendo la campaña? Yo creo que sí. Maynes dijo, sabe que no va a ganar la presidencia, pero dice, ok, pues vamos a divertirnos. La canción está chida. Soy súper viral en TikTok con esta cosa, mi lenguaje de señas. Y ya, se está divirtiendo, ¿no? Y al final él tiene que sacar un cierto porcentaje, que es el registro, y suficiente para las plurias. Digo, esto es muy burdo lo que voy a decir, una teoría muy burda. O sea, ¿tú crees que Movimiento Ciudadano movió sus cartas de manera estratégica, el no poner a Samuel García y guardarlo para...? No, yo creo que Samuel sí quería ser, y yo creo que con la ley en la mano le ganaron, la verdad. Pero no es que le hayan ganado, él podía dejar el gobierno del Estado, no quiso, es diferente. Y eso te prende un red flag, es como, eh, ¿y por qué? ¿Por qué no quiere dejar el gobierno del Estado? Porque pues obviamente sabrá algo ahí, ¿no? Yo creo que MCE está haciendo su chamba y ellos no están apostando en esta elección. Están apostando al 20-30. Su objetivo es Luis Donaldo Colosio, punto, ¿no? Entonces ellos están aguantando vara. Tienen que sacar el registro, sobrevivir, sacar algunas plurias y tan-tan, ¿no? Repetir Jalisco y ver qué hacen, ¿no? Ajá, y Montero y Guaralas también. Sí, 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 sí. Pero bueno, justamente es parte de esta teoría burda, ¿no? Que se tiene que... Bueno, pues es que hay muchas, ¿no? Hay muchas teorías, aquí en Tabasco también. O sea, el chisme político está chido, es divertido, a la gente le gusta, el chacoteo es padre. Pero al final yo creo que en los hechos no se sostiene. Así es. Oye, ¿entonces crees que Xochitl Galvez ha hecho una buena campaña? No, la verdad creo que no. Creo que fue muy buena pre-campaña. Fue una muy buena pre-candidata. Prendió alarmas, prendió fuego, llamó la atención de muchas personas. Pero al final las marcas que trae pesan tanto que te da a entender que ni una pre-candidatura como la de Xochitl Galvez, que en su momento sí aceleró bien, empezó muy bien y se fue cayendo, ni esa pre-candidatura te acaba levantando el muertito. Porque el PRI, la verdad, la marca es muy pesada, muy, muy pesada. Y el PAN tiene su peso y el PRD también. Entonces, es difícil, ¿no? Pero bueno, y aquí en Tabasco el panorama es un poco muy claro. O sea, yo creo que desde que, mucho antes de que iniciaba la contienda electoral, pues ya se sabe, ¿no? Muchas cosas. Es muy evidente, quizás, bien dices, ¿no? Este gobierno de Morena en Tabasco es muy probable, muy, muy probable que repita. Sí, y pasa más o menos con la lógica nacional de lo que decía. Pero además, también hay que decirlo, en Tabasco hay un caso particular. Aquí las candidaturas se dividieron todavía más. PRI-PAN y PRD no fueron juntos, ¿no? PRD tiene a Fósil, Lorena Borregar por PRI-PAN. O sea, ahí ya tienes fraccionado el frente, el frente opositor, ¿no? Para empezar. Y luego tienes, en el momento ciudadano, una expriista, ¿no? Que es reconocida. Y luego, y así, poquito a poquito vas haciendo el análisis y dices, bueno, pues es que la oposición tampoco se puso de acuerdo. Eso es complicado, ¿no? Y las encuestas, insisto, yo soy de encuestas. Yo lo dije al principio de la entrevista. Soy profesor. No puedo yo ir contra la razón y contra cosas que yo muestro en clases. Así es. Si las encuestas más serias de este país te dicen que es casi irreversible que Javier May gane, bueno, mejor más bien, yo le diría a la oposición, mejor ya vayan preparando escenarios para ver qué van a hacer para la que sigue, ¿no? Yo creo que ya deberían ir pensando en organizarse. Pero lo veo difícil, los veo confrontados, no los veo trabajando juntos y bueno, así. ¿Crees que el PRI, o el PR no creo, pero el PRI pierde el registro aquí en Tabasco? Lo veo probable. Lo veo muy probable. Yo creo que hace tres años, la verdad, Andrés Granier le salvó el registro al PRI. Y ahorita ya no lo tienen. O sea, él de candidato, entonces. Sí, sí, es un estado que por décadas fue PRIista. Y ahora ya está muy enterrado. La verdad es que qué triste, pero bueno, es la fama, ¿no? Y el peso que tiene esta marca. Totalmente. Y mientras tengan al Lito, dirigente nacional, y de pluri, 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 porque ese cabrón cada tres, seis años se está alineando, pues evidentemente no creo que vaya a haber un cambio de timón, ¿no? Bueno, en general, Tabasco igual las campañas, por ejemplo, pero mañana yo creo que se está divirtiendo también. Híjole, mira, fue extraño lo que, o sea, ni modo. Yo creo que fue decepcionante, es una falta de respeto, es reprobable, no se puede comportar un candidato así. Lo dices por el video. Sí, totalmente. Sí, pobre. A ver, todos que estamos caminando casa por casa, o hemos caminado casa por casa, tocas una casa, no te contestan, no te dicen, ahorita no, estoy ocupado, estoy ocupado. Es válido, ya. Le dices, gracias señora, buenas tardes. Y sigues caminando. Sí. Y ya, no pasa nada. Pero la fórmula, güey, es que igual, o sea, yo entiendo, bueno, no lo entiendo. La verdad es que no es justificable. No, la verdad es que no. No es justificable, yo iba a decir, no, pues por el calor, quizás ya a este punto de... No. Pero es que no, o sea, eres candidato, imagínate. No, no, no. Tienes que tenerle mucho respeto a la gente en la casa por casa, mucho. Porque ellos son los que te están brindando a ti el recibirte, el escucharte. Tú estás llegando a tocar la casa, no al revés. O sea, tú estás llegando a pedir. Entonces, si estás llegando a pedir y reaccionas de esa manera, híjole. Tienes agresar a mi casa, ¿no? Exactamente. Oye, y en algunos municipios, como el caso de Tacotalpa, o sea, se puede hablar de que a nivel estatal Morena pueda repetir. Pero en algunos municipios se van a perder. Sí, hay municipios que tienen su lógica. Hay que decirlo, en Tabasco los municipios viven sus realidades. Tienen sus liderazgos políticos. Tienen sus colores distintos. Y es muy sano. Eso yo creo que para la democracia siempre va a ser positivo. ¿No? No exista, porque no todas y todos podemos pensar exactamente igual, ¿no? Y en un país democrático, un país diverso como México y un estado particular como Tabasco, yo creo que habla bien a veces de que la gente tenga sus ideales y votos cruzados y pensamientos. Es normal, es natural. ¿Consideras que las 21 curules que hay en Tabasco, por ejemplo, de la elección, por mayoría, ya no serán de Morena? ¿Todas? Yo creo que va a haber ahí movimientos. Yo creo que va a haber sorpresas. Yo creo que hay varias y varios del verde, por ejemplo, que quedaron en segundos lugares hace tres años. Están compitiendo otra vez. Hay otros colores por ahí también haciendo su lucha. Yo creo que va a haber algunos escenarios de sorpresas, tanto en municipios como en distritos locales. En lo federal lo veo complicado para que veas. Porque en lo federal trae una lógica de López Obrador, de Claudia Sheinbaum, que arrastra distinto. Pero en lo local creo que sí. Ahora, hablando un poco del Partido Verde, ¿qué crees que venga para este próximo trienio, al menos la próxima legislatura? Pues mira, Miguel Vélez por lo pronto compitiendo para el Senado. Ojalá y todo salga bien para que sea senador Miguel. Y va a ser una figura importante del verde tabasqueño allá en Ciudad de México desde el Senado. Que va a poder orientar y dar espacios para los que estén acá. Yo creo que se vino la legislatura interesante. Mira, te lo digo así. Yo ya las dos iniciativas que presenté, ¿qué pasa con ellas? Se van a quedar en el Congreso. Falta que se aprueben, falta que caminen. Yo estoy dejando esas dos iniciativas para que quien llegue, ya sean los del verde principalmente, o los de otros colores que les interese el tema, ojalá los revivan. Y ahí ya traes dos temas en la agenda. Entonces yo ya les hice un poco de su tarea. Ahí ya tienes dos temitas que tú nada más los tienes que revivir. Y el tema, lo mismo, misma lógica. Yo creo que gente joven, gente nueva, caras interesantes. Yo creo que va a haber ahí una legislatura mejor que, espero mejor que esta. Mencionabas antes de iniciar la entrevista que se viene una, ¿vas a presentar algo más? No, ya la presenté. Presenté esta semana un punto de acuerdo con exhorto. ¿Qué es un punto de acuerdo con exhorto? No estoy reformando leyes ni nada, ni estoy proponiendo leyes. Sino estoy haciendo un llamado. Esos son los puntos de acuerdo con exhorto. Ahí hice un llamado, Saúl, y me parece importante porque la gente te lo exige en la calle, a las autoridades electorales, locales y federales, candidatas y candidatos, y partidos políticos respecto a la basura electoral. Que tengamos mucho cuidado con toda la basura que se está produciendo. Hay que tener una estrategia para el reciclaje. Que insistemos en el material que utilizamos. Todavía por ahí, a pesar de que la ley federal dice que no se puede, todavía hay folletos de algunas candidatas y candidatos que son de papel que no es biodegradable. Tiene que ser papel biodegradable. Y dos, el tema de las famosas lonas. En el punto de acuerdo, lo que estoy exigiendo, es que cuando terminen las campañas, recojamos las lonas, terminando el proceso electoral, y que esas lonas tengan una vida útil después. ¿Cuál es la vida útil? Te pongo un ejemplo muy fácil. Los refugios para animales. Las lonas pueden utilizarse para hacer casitas para perros. Se pueden usar para hacer techos. Porque luego esos refugios son bodegas viejas que alguien presta y no tienen techo. Entonces, el chiste es que reciclemos y utilicemos de manera útil todo lo que se está produciendo en el proceso electoral. Que hay mucha basura. Una casita de perro de Javier May no estaría mal, ¿verdad? Sí. Ahí, puesta arriba. Oye, hermano, la verdad agradezco mucho que vengas a comentarnos. Pero preguntarte, para la gente que está interesada, ¿viene algo para ti en este proceso? No, yo no soy candidato a nada. Yo, la verdad, estoy contento en el Tech de Monterrey. Yo retomo mi actividad allá. Para mí fue una aventura muy linda. Muy bonito este proceso de diputado local. El 15 de mayo termina el periodo ordinario. Termina la solemne. Y para mí fue muy satisfactorio. Poder haber presentado dos iniciativas y un punto de acuerdo en menos de cinco semanas. Yo creo que habla de que... Estoy tratando de dejar un precedente, Saúl. Y eso es bien importante decírselo a la gente. De que las y los políticos, sobre todo las y los diputados, que no presentan cosas es porque no quieren. Porque sí se puede, sí hay formas y sí hay tiempo. Si en tres años hay diputados y diputados que no presentaron nada, es porque no quisieron trabajar. Porque en menos de un mes, ahí están los resultados y ahí están las cosas que se presentaron. ¿Pero en un futuro no tienes pensado incursionar a la política otra vez? No. Ahorita no. La verdad es que yo estoy concentrado. Me gustó la parte privada. Me gusta lo que estoy haciendo. Mi vida personal también está tomando un rumbo interesante. Me casé recientemente por el civil. Y ya mi proyecto de vida tiene otro camino, otro rumbo. Ahora, bueno, sí. Porque en este caso, te digo, mucha gente luego se cuestiona. No, que ustedes quieren seguir en el poder. No, no, no. En tu caso tienes como muy definido. Ni hay obsesión, ni hay un tema así. Yo tengo muy claras mis metas, mis desarrollos, mi vida personal y profesional. Y yo creo que hago también, en mi vida particular y privada, voy a tener un buen desempeño. ¿Perseguirás en el partido? No, 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 no. ¿También saldrás? No, es que yo ni milito en el verde. O sea, yo nunca milité. Nunca me afilé ni nada. Ah, ok. Y bueno, de resultar ganador Miguel Vélez, tengo ahí la invitación a continuar asesorándolo en algunos temas allá en el Senado, ¿no? Perfecto. Entonces, esto es la vida de un amigo... ¿Qué dices? ¿Que te dicen Graham nada más? Graham o Borrego. Me dicen Borrego. Borrego es verdad. Entonces, mucha gente, yo lo contento con la vez que te he agregado en WhatsApp Sí, claro. Sí, sí, sí. Dale, hermanito, nos despedimos. Un saludo. ¿Algo que quieras decir a las cámaras? Sí, que hay que salir a votar. Es importantísimo. Es una labor ciudadana fundamental. Independientemente, ya, me da igual de qué color vayan a votar, pero vayan a votar. Sobre todo la gente joven. No nos podemos seguir quejando como generaciones. Yo soy millennial y los que vienen para abajo los Z. No nos podemos quejar si no votamos. Tan simple como eso, ¿no? Eso, nos despedimos a la cuenta de 3, 3, 2, 1. Bye. Gracias. 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 Gracias.